La segunda edición de la Expoferia Comercial Internacional Multisurf 2023 se realiza en la provincia de Granma con el objetivo de capacitar a los emprendedores asistentes y concretar ofertas de negocios de extranjeros con diversos sectores del territorio. El evento está presidido por la doctora en ciencias Leonora Estrada Jiménez, presidenta de esta sociedad limitada, y se realiza en el Hotel Sierra Maestra de la Ciudad de Bayamo con una participación virtual y presencial de más de un centenar de empresarios cubanos y foráneos. Esta segunda edición ha tenido como objeto principal la asesoría comercial en materia mercantil, de trabajo de seguridad social, de inversión extranjera y de comercio internacional. Donde todos ganan es el eslogan de este evento en el que se han realizado intercambios vía online con empresarios de España, Canadá y México con nuevas propuestas de negocios de colaboración para los sectores privado y estatal. Una cita que esencialmente ha sido de impacto en la preparación de los nuevos empresarios del territorio. Ha valido la pena que este tipo de encuentros hayan sucedido y que sigan y que se mantengan, porque son muy necesarios. Recomendación, que vengan otros actores, que las personas se integren, que haya comunicación entre las partes. Y este intercambio facilita que los empresarios puedan metodológicamente organizar los documentos y poder concretar sus proyecciones futuras de negocios. La segunda expoferia de Multisurf ha sido espacio ideal para que empresarios holguineros realicen convenios con la provincia de Granma en diversos ámbitos como la gastronomía y las producciones naturales. La preparación jurídica mediante conferencias lo validan como un evento de impacto en el trabajo de los nuevos actores económicos. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo, de la Televisión en Granma.